Oh, 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 eh El negrito, claro, Ozuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado, oh, oh Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar esto Te siento por ti, no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado De creepy criminal, baby Si mi lado no le he visto por ahí Que solo la mire de leito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Deja que te pinta que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby, yo no puedo negar esto Te siento por ti, no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, cree criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetuo debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No, tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si me la apaña, la cosa se nos daña No, no te acido y ya mi cuerpo te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado De creepy criminal, baby Que criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy muy criminal Criminal, cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, cree criminal Y no reconoce que lo vi La final, la final La fórmula La fórmula La fórmula Gracias por ver el video.